Medellín pidió a la Procuraduría investigar el caso de una presunta agresión y discriminación a una mujer trans en el metro. Defensores de Derechos Humanos rechazaron lo sucedido, mientras la policía asegura que la mujer ingresó al metro de manera irregular y violando la cuarentena. En conversación con Hora 13 Noticias, Ema, protagonista de este incidente, aseguró que estuvo siete horas privada ilegítimamente de su libertad. Y de tortura, de todo tipo de torturas que ustedes puedan imaginarse, psicológica, verbal. Aclaro que rechazamos rotundamente las declaraciones que ha hecho el comandante Iván Santamaría, porque son completamente falsas. Él ha afirmado que yo estaba borracha, que yo estaba drogada, que me colé al metro saltando el torniquete y que yo no tenía excepción para salir ese día. La versión de la policía es otra. Hacen el procedimiento abordando el tren, para persuadirlo de que él no está dentro de las excepciones y que estaba violando la medida de cuarentena o aislamiento sanitario. El sistema metro y defensores de derechos humanos repudiaron lo sucedido. Como empresa rechazamos cualquier acto de violencia o exceso de la autoridad. Rechazamos rotundamente que no se respeten los derechos humanos a esta población. La personería envió un informe detallado a la Procuraduría para que se investigue el hecho.